¿Qué rollo mis inhumanos? ¿Cómo andan? Espero que puedan verme bien porque pues la verdad ahora sí estoy muy oculto A ver déjame estirar Ahí está Pues como pueden darse cuenta Ahora sí tenemos muchísimas, muchísimas piezas para hacerles el unboxing Y bueno, en este especial de los 4 fantásticos de Marvel Legends de Hasbro Tenemos a la mole Tenemos también a la versión con color de la mujer invisible Tenemos a Mr. Fantástico también Aquí de este lado tenemos algunos villanos Por ejemplo el Alto Evolucionador Y de este otro lado está Psycho Man Y aquí en medio tenemos estas ediciones con caja blanca de la mujer maravilla Y la antorcha humana en su apariencia humana No la que ya está prendida en fuego Que se preguntarán ¿Dónde está esa figura? ¿Por qué está faltando? Y bueno, pues la verdad es que esa figura yo ya la tenía desde hace un tiempo Esta vez que compré este paquete de la colección También venía incluida Pero pues esa no la tengo de momento a la mano De todas maneras aquí tenemos a la versión de la antorcha humana sin prenderse en fuego Y de este lado tenemos a la versión de la mujer invisible En versión traslúcida para darle ese efecto que está invisible Y pues, vámonos directo Yo creo que vamos a empezar con los villanos Entonces vamos a poner estos de este lado Y esos otros los voy a bajar de momento Y voy a empezar con esta figura de Psycho Man Que la verdad a mí se me hace muy parecido O como si se hiciera una mezcla entre Darkseid y el personaje Mongul También de DC Comics Se me hace muy parecido al menos en los dibujos Ya está afuera pero vamos a hacerlo de este lado Para sacar también el alto evolucionador Y revisarlos juntos a ambos Listo, ya los tenemos fuera Mongul no llegó más que con esta Podríamos decir que es como una máquina Una máquina que podría hacerle como variaciones en sus poderes No tengo entendido muy bien como funcionaría Pero solo llegó con esta cosa La verdad el mono pues sí se siente bastante robusto Está muy bien todos los detalles así de las piernas Que son como aros o anillos que le están recorriendo Y pues también esos detalles que le salen como de abajo de la entrepierna En la misma pierna Está muy perrón ese detalle, ese esculpido Además de que también tiene textura en todo lo que son las piernas Como podemos darnos cuenta Pues sí tiene como un parecido a Darkseid En la cabeza tiene una articulación Pero realmente no está en la cabeza Sino en la base del cuello Esto porque pues el detalle así como de Lo que podría ser el casco Y esta parte que viene en el cuello Son un poco estorvosos y pues no lo dejaría mover la cabeza libremente Tiene doble articulación en el codo y en la rodilla Esas son articulaciones pinless Que la verdad sí están muy buenas y se agradecen mucho Aquí en lo que viene siendo la cintura Tiene un ball joint Que ahorita está algo rígido Tendríamos que calentarlo para poderlo desbloquear Y que nos dé una mejor movilidad Pero pues a pesar de que es una figura bastante robusta Está muy bien Están muy buenas las articulaciones Y pues la verdad sí es lo que se podría esperar Por el lado del alto evolucionador También está muy muy bueno todo el esculpido del traje Así todos los detalles que son por ejemplo el taparrabos Que tiene como todos estos estoperoles así en las orillas También aquí en la parte de arriba de todo lo que es el torso En la parte frontal y en la parte trasera Tiene también un esculpido delineado en todo lo que es los brazos y las piernas Al menos en donde no está cubierto por los guantes o las botas Este también tiene doble articulación pinless en los codos y en las rodillas Y la verdad es que están muy buenas También tiene un ball joint en lo que es en el diafragma Y este sí tiene una articulación normal en la cabeza o en la base de la nuca Este llegó con un par extra de manos Pero pues son exactamente las mismas manos que tiene al lado contrario De lo que viene siendo la derecha y la izquierda Entonces para el método efectivo no se las voy a sacar en este momento Ahora vamos a poner de lado esas piezas porque vamos a abrir a los héroes Y para empezar con ellos vamos a abrir a la mole Es una figura bastante grande, bastante robusta y bastante pesado Maldito la mole, el guapo Ben Y aquí en este blister aparte tenemos un par de puños extras Un par de puños cerrados También llegó con una cabeza extra con otra expresión Y la figura posable de la mole Aquí podemos ver esta cabeza extra con un poco más de detenimiento Esta expresión como pues ya empezando a entrar en molestia Y está muy chida, está muy potable La expresión que llegó de base es una expresión como de sorpresa O así como de incomprendimiento Así de, oh por dios que está pasando Está algo graciosa pero pues está chida la verdad también La opción de poderse la cambiar Realmente no me había fijado pero ahora que la tengo fuera Me doy cuenta de que no tiene mariposa aquí en los hombros Hubiera estado bueno que se lo hubieran puesto Así como se lo han hecho con algunas figuras de Hulk Pero pues, bueno, no importa Tampoco creo que haya sido bastante complicado Porque esta figura de Toybiz del año 2002 Si se la pudieron implementar Y pues la verdad es que si tiene un muy amplio rango de movimiento Al menos hacia enfrente En esta figura de Hasbro pues la verdad se lo quisieron saltar Y pues quedó un poco más rígido Vemos que tiene una articulación sencilla En los codos Pero si tiene doble articulación en las rodillas Esta articulación no es pinless Así como lo hemos visto en las otras dos figuras Que ya habíamos abierto antes Esta figura también tiene un ball joint Aquí en el diafragma Pero bueno, ahora que lo estoy manejando La verdad es que me parece bastante aceptable Y ahora vamos con la mujer invisible Listo, pues ya la tenemos fuera de su empaque Y pues como todos los otros cuerpos femeninos Que nos hemos topado No tiene ningún tipo de giro en la cadera Pero pues si presenta un ball joint Aquí en el diafragma Pues es bastante aceptable la verdad su rango A decir verdad Su rostro no me parece malo Si podría decir que esta se ve bonita Tiene una articulación sencilla en los codos Doble articulación en la rodilla La pantorrilla no gira Pero la pierna desde abajo de la entrepierna Si lo hace Es una figura algo sencilla Algo tiesa digamos Pero llegó con la peculiaridad De que tiene un campo de fuerza Que se le puede colocar aquí en las manos Solo tengo que averiguar como Ahí está ya puesto su escudo invisible Solamente había que introducir los dedos En ese agujerito que tenía allí Esta mujer invisible también llegó con un par extra de manos Así como haciendo unos puños de mucha fuerza Y mucho odio Y pues bueno aquí tenemos ya esta muchacha Un poco sencilla la verdad Pero es una genial edición a la colección Y pues un miembro vital del grupo de los cuatro fantásticos Y ahora si ya le toca al líder del grupo A mister fantástico Y aquí ya tenemos por fin A la figura de mister fantástico Fuera de su empaque Esta llegó con pues su batita de plástico Y un cambio extra de manos Aquí con esta figura si lo supieron hacer Por ejemplo en el hecho de cambiarle las manos Completamente desde los hombros Quitarle la bata para darle otra apariencia nueva Cosa que no hicieron en esta otra figura Del doctor Bruce Banner Que yo me había quejado Que bueno más bien no era una queja Sino que un punto que quería marcar O que quería expresar de inconformidad Es que a este mono no le pusieron Un cambio extra de brazos Con el color de la camisa Para cambiárselos Quitarle la bata Y pues que estuviera solamente con la camisa Pues como más fresco No lo hicieron con esa figura Pero con esta otra si Vamos a cambiárselos Ahí está ya tenemos a mister fantástico Con sus brazos en el color de el traje Y pues son básicamente Dos figuras en una Este no tiene un ball joint aquí en el diafragma Más bien tiene una sola articulación sencilla Que recorre de atrás hacia adelante Tiene doble articulación en los codos Y en la rodilla Pero estas no son pinles Son articulaciones Pues que si se le pueden ver los pines Así como con este otro Y listo Ahora si ya tenemos aquí Ya toda la pandilla A excepción de la antorcha humana Bueno Esos son los que abrimos en esta ocasión Pero como les comento Yo ya tenía mi antorcha humana Entonces pues solamente Hay que agregarla aquí Junto a su amigo El guapo Ben Y pues ahora si ya está El grupo completo De momento En este Bonche que compré De los cuatro fantásticos Ya no alcancé a comprar El Doctor Doom En realidad Todas estas figuras Estuvieron dando vueltas Por un grupo de Whatsapp De coleccionismo En el que estoy agregado De que las compraba uno Luego las ponía en la venta otra vez Las compraba otro Pero pues en cada vez Le hicieron quitando Como que una figura ¿No? Una persona se quedó Con un Fire Lord Que también estaba Dentro de este grupo De 10 figuras en total Otra persona También se quedó Con el Doctor Doom Que también estaba En todo este conjunto Pero pues No pude comprarlo No tuve la suficiente suerte De alcanzarlo Pero pues la verdad Confío en que Con el tiempo Y con calma Va a salir Va a salir alguna versión Ya sea la de Pues es que tiene dos versiones Una está como Más detallada que otra Al menos dos versiones Que me interesan Que son con Con el traje completo Con la capucha La gabardina Uno viene con El empaque Más clásico De las Marvel Legends Y otro Es como Estos empaques Más retro Yo creo que para este punto También se van a estar preguntando ¿Qué pasó con las figuras De la caja blanca? Esas no las voy a abrir En este video Más bien Esténse atentos En las redes Porque si quieren saber Cómo se ven Estas figuras Ya fuera de su caja Voy a estarlas abriendo Por ejemplo En videos de TikTok Que de repente También esos videos Los voy a ir subiendo En Instagram En Facebook O en Shorts Aquí en YouTube Y de momento Como estas figuras Ya las voy a abrir En otros videos Pues aquí se va a quedar Este Cuéntenme ahí en los comentarios Cual de estas dos figuras De la mole Es la que más les gusta Esta que ya les he Un video aparte En donde les mencioné Que tiene dedos alambrados Además tiene la mariposa Aquí en los hombros O esta más actual Que no tiene dedos alambrados No tiene mariposa En los hombros Pero pues tiene El cambio de cabeza Y tiene el cambio de manos Y tiene un esculpido Pues mucho más detallado También Yo pues en este momento Ya me despido Muchísimas gracias Por haber llegado a este punto Yo le voy a tomar Unas cuantas fotillos A todas estas figuras Y pues ya Nos vemos en el próximo video La próxima semana Mis sinumanos No olviden dejar su like Y comentar este video Que les pareció Compártanlo con sus amigos Suscríbanse Y piquen a la campanita Para que Los próximos videos Les estén llegando A su celular Justo en el momento En el que se están subiendo Cuídense mucho Los sinumanos Y ahí nos vemos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!